Vamos directamente al tema 18, hablar sobre capital, bienes de capital y el capitalismo, para terminar con el epígrafe 14 del tema 18, la propaganda comercial, porque todos estos epígrafes que acabo de mencionar se los voy a preguntar en el examen. Bien, si nos da tiempo dejaremos preparado el toro, el curso, para empezar con la ley básica de determinación del precio el próximo jueves. Fíjense ustedes que hemos dado un salto tremendo y que ya les he alcanzado en las lecturas. ¿Hay alguna pregunta, señorita? Hoy te doy una pregunta, es que en el tema 18 de hoy, el título de los números viene en el título de los números, lo importante es el nombre, no el número, venga. Más preguntas, no hay más preguntas. Recuerden que en nuestro andar paulatino, profundizando en la teoría económica, hemos dejado el análisis de las leyes económicas, que son comprensibles, teniendo en cuenta el hombre, el ser humano aislado, la ley de la utilidad marginal, la de la productividad marginal decreciente, la ley del rendimiento, y en la última clase ya dimos un paso más y dimos entrada a la sociedad. Ya no hay un ser humano, sino que son varios los seres humanos. Y terminamos, me parece, la clase recordando nuestro concepto de sociedad. Y decíamos que la sociedad era un proceso complejísimo de interacciones humanas, que básicamente eran relaciones de intercambio. Y es aquí donde hoy me quiero detener. Vamos a estudiar con un poco más de detalle y de profundidad el intercambio. De hecho, enseguida vamos a introducirnos en una subdisciplina o subconjunto dentro de la teoría económica, que es la teoría general de los intercambios. También llamada cataláctica, del griego catalatein, que significa intercambiar. Y nos centramos en los intercambios porque es la relación social por excelencia. Existe, de acuerdo con Mises, dos tipos de intercambio. El que vamos a denominar cambio intrapersonal y el que vamos a denominar cambio interpersonal. El cambio intrapersonal también se denomina autístico, cambio autístico. ¿Quién de ustedes no sabe que son los niños autistas? Encerrados en sí mismos, parece que desconectados del mundo exterior. Bueno, pues se llama cambio intradentro de un solo ser humano, intrapersonal o autístico, a todas aquellas acciones en las que no contamos para nada con otros seres humanos. Son las acciones que desarrolla Robinson Crusoe solo en su isla. Y cuando Robinson Crusoe decide renunciar a cazar para construirse una choza, de alguna forma está efectuando un cambio, pero en el que no intervienen otros seres humanos, entre dos alternativas que a él se le abren. Renuncia a la caza a favor de decidir construirse la choza. Otro ejemplo típico que se pone, lo pone Mises, Kirchner a menudo, es el del cazador, cazador aislado, solo. Entonces, continuamente tiene que tomar decisiones, si perseguir una pieza o no perseguirla, etc. Son acciones de cambio intrapersonal o autístico. Bien, pueden considerarlas ustedes, todo lo importante que quieran, pero las que realmente son relevantes, con gran diferencia desde el punto de vista social, no son este tipo de acciones, sino son las que vamos a denominar los cambios interpersonales. Los cambios interpersonales se caracterizan porque consisten en dar a otros algo para recibir a cambio de ellos lo que uno necesita. Son acciones que implican, por tanto, dos o más seres humanos, que se plasman en el viejo adagio latino del derecho romano, do, ut, des, do, doy, ut, para a cambio de ello, des, que tú me des. Y esta expresión latina resume perfectamente, un do, ut, des, te doy para que tú me des, la esencia del cambio interpersonal. De hecho, la relación de cambio interpersonal entre dos seres humanos es la relación social por excelencia. Y vamos a profundizar hoy en los intercambios, pero en última instancia me gustaría que ustedes visualizaran y entendieran que todas las interacciones humanas, en última instancia, son reconducibles a intercambios. Incluso cuando parece que no se espera nada a cambio, hay un intercambio. Cuando la madre Teresa de Calcuta quiere ayudar a un necesitado sin esperar nada a cambio, sí que se está produciendo un intercambio dentro de ella misma, porque a ella lo que le produce satisfacción es ayudar a los necesitados. Es cierto que sería un cambio intrapersonal. Son cambios, como es lógico, todos los mercantiles que se plazman en unidades monetarias o las operaciones de trueque, cambios sin dinero. Sobre ellas vamos a hablar inmediatamente. Pero también son intercambios todas las interacciones humanas en el ámbito de la amistad. Cuando tenemos un amigo o una amiga, con los que estamos a gusto y que nos gusta salir juntos, nos contamos nuestros problemas, es una relación de intercambio. Aunque solamente el otro nos dé su tiempo escuchándonos. Muchas veces lo único que necesitamos es que nos escuchen. Que alguien haga de paño de lágrimas de nuestros problemas. Después de eso, después de toda la perolata que lanzamos, y aunque quizá no haya podido decirle a otra persona ni una sola palabra, al final nos sentimos mejor y nos vamos tranquilamente a casa, incluso le damos una papadita del hombro y le agradecemos. Oye, qué buen conversador eres. Oye, ¿cómo que conversador? Si no he dicho, no me has dejado de decir, esta boca es mía. Sobre todo a las chicas. Ya saben ustedes que el cerebro femenino y el masculino tienen pequeñas diferencias. Una de las más sutiles es que las mujeres tienden a pensar articulando. Es decir, que desarrollan su razonamiento conceptual más fácilmente, si simultáneamente lo expresan verbalmente. Tienen una capacidad de verbalización muy superior a la de los varones. Que se expresan a igualdad de circunstancias mejor. Esa parte del cerebro la tiene más desarrollada. Pero hasta tal punto que piensan mejor hablando. La relación de intercambio entre los sexos también está clarísima. Uno da a otro. La relación de intercambio en las relaciones cualquiera que ustedes puedan pensar será más o menos obvia y a lo mejor requerirá un análisis más o menos abstracto. Pero siempre hay algo que se da y algo que se recibe. Bien. Los cambios interpersonales pueden efectuarse de dos maneras distintas. Pueden efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes, es decir, de manera voluntaria, o pueden efectuarse de forma coactiva. También el acto coactivo es un intercambio, aunque sea un intercambio a la fuerza. Si yo voy por la calle y de pronto me atracan, me dicen, la bolsa o la vida, fíjense ustedes, una pistola en el pecho. La bolsa o la vida, en inglés, hold up, with a weapon. Or hold up. This is an exchange also. Porque yo tengo dos alternativas. O le entrego mi cartera al interesado, me pega un tiro o me mata. Entonces, tengo que optar. Si la amenaza es creíble, le entrego la cartera a cambio de la vida. Es que el planteamiento del atraco está clarísimo. La bolsa o la vida, hay un intercambio. Y lo mismo en el caso de una violación, etc. Lo que pasa es que este segundo tipo de intercambios es radicalmente distinto del primero que hemos hablado. Que son aquellos que se efectúan de manera voluntaria. Es decir, por mutuo acuerdo entre las partes. Luego, vamos a ver la clasificación hasta ahora para que quede bien claro. Hemos dicho, vamos a entrar a la sociedad, que son dos o más seres humanos. Bien, la sociedad es una complejísima red de interacciones humanas. La inmensa mayoría de esas interacciones son relaciones de intercambio. Bien, los intercambios pueden ser intrapersonales o autísticos o interpersonales. Y a su vez, los intercambios interpersonales que implican a dos o más seres humanos pueden ser voluntarios, de mutuo acuerdo, o coactivos. Vamos a hacer aquí una digresión siguiendo a Mises porque es muy ilustrativa. Ahora, cojan una hoja como siempre, vertical, tracen una línea de arriba abajo en el centro, porque vamos a, por contraste y oposición, a diseccionar dos tipos distintos de procesos sociales. Dos tipos distintos de sociedad. Una sociedad basada fundamentalmente en intercambios voluntarios, que será la que vamos a estudiar en la parte de la izquierda. Y por contraste y oposición, vamos a ver las características de una sociedad fundamentada en intercambios coactivos. A la sociedad, al proceso de interacciones humanas, donde predominan los intercambios voluntarios, se le llama, siguiendo la terminología de Mises en el libro de Tisto, sociedad basada en vínculos contractuales. Luego, por tanto, pongan como título a la izquierda arriba, vínculos contractuales, y aclaren en un paréntesis debajo que se refiere a la sociedad fundamentada en intercambios voluntarios. Y en la parte de la derecha, como título, vamos a poner vínculos hegemónicos, porque es el título que le da Mises en el libro de texto. La sociedad basada en vínculos hegemónicos es aquella fundamentada en intercambios coactivos. La diferencia esencial entre un tipo de intercambio, el voluntario, y el otro tipo de intercambio, el coactivo, está en si se ejerce o no la violencia física o la amenaza de violencia física. Esto es muy importante. Si no hay violencia física ni amenaza de violencia física, y además esto tiene que ser discernible desde fuera, observable desde fuera, entonces estaremos, si no existe y no podemos observar ninguna amenaza ni violencia física, ante un intercambio voluntario. Si sí que observamos violencia física o amenaza de violencia física, como el que nos pone la pistola en el pecho, estaremos ante un intercambio coactivo. Lo que le estoy diciendo, en pocas palabras, es que la diferencia entre un tipo de intercambio, el voluntario, y otro, el coactivo, ha de ser evidente, obvia desde fuera. Necesita contacto físico, miren ustedes, perdone que le moleste que le esté utilizando a usted. Contacto físico, quiere decir que, o una pistola, o amenaza. ¿Por qué insisto esto? ¿Por qué insisto en el contacto? En la violencia física, física, eso es lo que significa, o amenaza de violencia física. Porque todo lo que no sea violencia física, o amenaza de violencia física, es intercambio voluntario, por definición, de mutuo acuerdo. Luego, no estamos hablando de una violencia interior. Por ejemplo, yo es que tengo una familia muy numerosa, seis hijos que alimentar, cada vez que llego a casa, papá, papá, los veo sufriendo, y estoy en el paro. Y entonces, me encuentro en una situación tan desesperada, que me veo obligado a malcontratarme en un trabajo odioso, que en el que me pagan un euro la hora. Entonces, alguien dirá, estoy obligado a... esto es una coacción. No, en teoría económica, estamos hablando de relaciones humanas, y lo que está claro es que hay una diferencia evidente, entre el ejercicio de la violencia, o la amenaza de la violencia, que clarísimo, es un intercambio coactivo, que da lugar a una sociedad basada en vínculos hegemónicos, y los intercambios voluntarios, con independencia de cuál sea la constelación de circunstancias interiores, que me puedan a mí llevar a tomar una decisión de intercambio. Bueno, ¿de acuerdo? Yo me voy a casar, está clarísimo. Si voy a punta de pistola o amenazado, es un intercambio coactivo. Pero si resulta que soy un débil mental, porque me está todo el día presionando mi madre para que me case, y los amigos, y considero que soy el bicho raro de la familia, y al final, bueno, pues, voy obligado al matrimonio, voy obligado, entre comillas, desde el punto de vista nuestro, que somos científicos sociales, no hay coacción física ni amenaza a la violencia física, y el intercambio o la acción es voluntaria. Lo digo porque hay una enorme manipulación en este sentido, tanto del lenguaje como de la interpretación de los hechos. Y muchas personas, para precisamente justificar la violencia y la coacción, recurren a vestir los intercambios como si fueran obligados, cuando en realidad no lo son. Luego, creo que más no cabe decir. La diferencia ha de ser discernible objetivamente por un observador exterior. Violencia física o amenaza de violencia física. Como es lógico, si me secuestran a un hijo y me dicen que lo van a matar, si no hago esto o lo otro, es idéntico o equiparable, así me pone la pistola en el pecho. Lo digo porque es esta diferencia la que va a determinar la distinción entre la sociedad basada en vínculos contractuales y la sociedad basada en vínculos hegemónicos. Y lo digo también porque los enemigos de la sociedad libre siempre recurren a la vieja manida falsa, falaz crítica, de decir que las libertades o el carácter voluntario de los intercambios de las sociedades abiertas es puramente formal, porque en el fondo los trabajadores están obligados a malcontratarse, etc. ¿Obligados por quién? ¿Quién les pone la pistola en el pecho? Y eso a su vez es para justificar una sociedad verdaderamente basada en vínculos hegemónicos que ellos denominan dictadura del proletariado en la que sí lo que prepondera es la pistola en el pecho o el tiro en la nuca. Fíjense ustedes la paradoja. Bien, vamos a ver seis puntos de diferencia entre ambos tipos de sociedades. Punto número uno. Pongan punto número uno a la izquierda. La sociedad basada en vínculos contractuales. La cooperación social en este tipo de organización social se efectúa en base al contrato. Precisamente por eso la denomina MISES sociedad basada en vínculos contractuales. La cooperación se efectúa en base, en virtud del contrato. El contrato es una institución jurídica que plasma precisamente un intercambio voluntario. Yo te doy a cambio de que tú me des algo. Por contra, por contraste, punto número uno a la derecha, la sociedad basada en vínculos hegemónicos se organiza en virtud del mando y la subordinación. Mando y subordinación. Fíjese qué diferencia. Un contrato que plasma un intercambio voluntario y no nos importan las motivaciones subjetivas, lo desesperado o no que esté cada parte. El intercambio es voluntario si no hay violencia física o amenaza de violencia física. Mientras que en la sociedad basada en vínculos hegemónicos no preponderá el contrato, sino lo que preponderá es el mando y la subordinación. Es decir, tú haces esto, sí, señor, y si no lo haces, arrestado, detenido o fusilado. Mando y yo te mando y tú obedeces. Eso no es un contrato. Eso es precisamente la manera en la que se plasma en el proceso social la coacción. Punto número dos. Por eso, en las sociedades basadas en vínculos contractuales, las relaciones entre los seres humanos son simétricas. ¿Qué significa que son simétricas? Que el cambio se efectúa entre dos partes, sin que ninguna de ellas pueda coaccionar a la otra. Cuidado, que es simétrico el intercambio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo digo para que nos quede más claro, ilustrado, no nos choque. El capitalista potentado que contrata por un salario reducidísimo a un trabajador que es muy necesitado. Voy a plantearlo así. Eso es vínculo contractual y hay simetría. Cuando no hay simetría es si resulta que los trabajadores se convierten en piquetes y organizan una huelga inviolenta. No utilizan la violencia física o la amenaza de violencia física para conseguir un salario superior al que voluntariamente querían pagarles. Y además para pagar, para pegar a los piquetes, perdón, a los esquiroles, ¿saben ustedes esquirol de dónde viene? De Ardilla. Que son aquellos que estarían dispuestos a trabajar por ese salario o para ocupar la fábrica, o para incendiar, ocupar las calles, ahí sí que hay violencia física. Clarísima. Luego hay simetría en el contrato. Las dos partes están al mismo nivel en el intercambio. Mientras que, punto número dos, a la derecha, en la sociedad basada en vínculos hegemónicos las relaciones son asimétricas. ¿Qué significa eso? Que están en distinto nivel. Unos mandan y otros obedecen. Hay unos que ordenan y hay otros que se ven obligados a obedecer. El caso clarísimo es el de la esclavitud. El amo ordena al esclavo que haga algo. Y el esclavo dice sí, amo. En todas las cosas porque si no solo dice sí, amo, y no lo hace lo que el amo dice, entonces se lleva 100 latigazos. Un caso clarísimo de esclavitud es el ejército. Servicio militar obligatorio. Si están voluntariamente, no hay nada que decir. Siempre y cuando sea, por periodos de tiempo, y uno pueda desengancharse. Pero sí servicio militar obligatorio es plena esclavitud. Y hemos tenido nosotros esclavitud en pleno siglo XX hasta hace relativamente poco. que se estableció el servicio militar voluntario en nuestro país. Punto número 3. En la sociedad basada en vínculos contractuales, cada ser humano persigue sus propios fines. Yo intercambio voluntariamente con los demás porque considero que con ello consigo mejor mis fines. Pero los fines que persigue cada uno son los suyos propios. Los que sean. Ya saben que los determina cada sujeto actor. Mientras que en la sociedad basada en vínculos hegemónicos, en tercer lugar, los fines que se persiguen no son los propios, sino son los fines de aquel que manda. Es decir, el que utiliza la coacción, ordena y manda, es el que impone sus fines. Y los subordinados que tienen que obedecer ese mandato están al servicio no de los fines propios, sino de los fines ajenos de aquel que manda. Es muy importante esto. En cuarto lugar, se dice que en la sociedad basada en vínculos contractuales, la riqueza se obtiene por medios económicos. Repito, en la sociedad basada en vínculos contractuales, la riqueza se obtiene por medios económicos. ¿Qué entendemos por medios económicos? Aquellos que estudian la cataláctica, la ciencia general de los intercambios. De hecho, toda la teoría económica a la que estamos dedicando este curso está dedicada a estudiar ese proceso de intercambios voluntarios. Mientras que en la sociedad basada en vínculos hegemónicos, la obtención de la riqueza se logra mediante medios políticos, pongan. Fíjense qué contraste. Medios económicos y medios políticos. Una sociedad basada en la coacción es una sociedad politizada. Cada vez hay más funcionarios, más burócratas. Cada vez se dedica más tiempo no a tratar de detectar las necesidades de nuestros congéneres y a tratar de satisfacerlas a través de un proceso voluntario, sino que dedicamos cada vez más tiempo, ingenio y esfuerzo a influir en el proceso de decisión política, a conseguir ayudas, subvenciones, a hacer manifestaciones. Venga, 100.000 agricultores paralizando Madrid. ¿Para qué? Alguno de esos agricultores estaba protestando queremos satisfacer los deseos de los consumidores. Salimos a la calle para tratar de buscar productos cada vez más baratos, más asequibles y de más calidad. Nuestro objetivo en la vida es satisfacer las necesidades ajenas. No, hombre, no. Salir a la calle para decir queremos más subvenciones, queremos más primas, queremos más... ¿Y eso con cargo a qué? Con los presupuestos generales del Estado. Y lo mismo que hacen ellos hacen mañana los controladores aéreos, pasado mañana los mineros, al día siguiente la banca. Todo el mundo trata de solucionar sus problemas mediante medios políticos, en la sociedad basada en vínculos hegemónicos. Y se olvidan los medios económicos, que es simplemente el esfuerzo bien hecho día a día, con el sudor, cada uno de su frente, dedicado a servir a los demás. Ese es el orden espontáneo del mercado, ese es el sistema de capitalista, ese sistema de intercambio pacífico. Frente a ese está la sociedad de vínculos hegemónicos, politizada, todo recubriendo a Estado para tratar de imponer a los demás ventajas y privilegios particulares. Lo político frente a lo económico. Y si ustedes viajan, podrán apreciar cómo las sociedades más politizadas son las más coactivas. Y viceversa, las menos politizadas, las menos coactivas. Ustedes van a Suiza y las noticias políticas ocupan mucho menos que en España, en la televisión. Y preguntan por la calle incluso a personas cultas que quieren ser presidente del gobierno, los ministros, y no lo saben, porque no les importan, porque para ellos no es vital. Porque el peso del Estado es mucho menor que en España. Pero en cambio en España es tan vital quién está en el poder porque prácticamente por una vía o por otra seamos estudiantes. Los primeros beneficiados de las subvenciones pagamos una proporción irrisoria del coste real que tiene estudiar en la universidad. Hegemónicos. Hay otras personas que se ven coaccionadas a la fuerza a pagar los impuestos para mantenerlos a ustedes en su vaguedad. Y si no pagan los impuestos van a la cárcel. Y si quieren escapar de la cárcel les pueden pegar un tiro. Vínculos hegemónicos frente a vínculos contractuales. Búsqueda de la riqueza por medios económicos frente a búsqueda de la riqueza por medios políticos. ¿Qué significa medios políticos? Utilizando la violencia. Eso es. Es un eufemismo para la fuerza, la violencia. Para el ejercicio de la coacción en este caso institucional ya lo veremos más adelante efectuada por el Estado. En quinto lugar la sociedad por vínculos contractuales prepondera lo que se llama el Estado de Derecho. Es, si ustedes quieren escribirlo el imperio de la ley en sentido material. Todos los seres humanos son iguales ante la ley. La única igualdad asumible en una sociedad basada en vínculos contractuales es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley significa que todos estamos al mismo nivel. Solo somos iguales en un aspecto desde el punto de vista de la ley en términos abstractos y formales. La ley en sentido material. Esto tradicionalmente se le llamaba Estado de Derecho. Sin embargo, yo con los años he llegado a la conclusión de que la expresión Estado de Derecho ¿qué quieren que les diga? Es una contradicción en los términos. Referirse a Estado de Derecho es como referirse a un círculo cuadrado. Hablar de Estado de Derecho es como hablar de la nieve caliente. O si quieren ustedes de una puta virgen. Y son tres expresiones no mías de Anthony de Yassay, un gran economista y filósofo de origen húngaro que vive actualmente en Francia. Vamos, que aunque sea un ideal es un ideal irrealizable. El profesor de ustedes ha evolucionado a lo largo de los años y desde el año 2000 dejó de ser liberal, dejó de creer que fuera tal cosa posible como un Estado de Derecho y pasó a ser anarquista. Estoy convencido que es imposible. Una vez que existe el Estado es imposible que eso sea de Derecho. Es como hablar de sería muy bonito que pudiéramos concebir un círculo cuadrado o un cuadrado pero es que es una contradicción en los términos. De todas maneras esta es una opinión del profesor pónganlo ustedes si quieren como una nota a pie de página Mises que es mucho más light mucho menos radical que yo. Considera que tal cosa es posible y que hay que defender el Estado de Derecho. ¿Y qué quieren que les diga? Si fuera posible pues sí es un objetivo meritorio de lograr. Y tradicionalmente se piensa que la sociedad basada en vínculos hegemónicos se plasma en un Estado de Derecho que es aquel en el que todos somos iguales ante la ley. Lo que sucede es que en el momento en que se da entrada a una agencia monopolista de la violencia y teniendo en cuenta cuál es la naturaleza del ser humano es como mezclar la nitroglicerina. Es un explosivo inestable altamente volátil y peligroso. Porque es casi inevitable que los políticos nos quieran comprar nuestros votos y se organice un círculo vicioso en el que nosotros nos dejemos comprar y empecemos a pedir subvenciones. Vamos, que no existe Estado de Derecho en ningún sitio. Pero bueno, tradicionalmente se decía que la sociedad basada en vínculos contractuales si es que el Estado ha de existir es un Estado de Derecho en el que todos somos iguales ante la ley. Mientras que en la sociedad basada en vínculos hegemónicos el Estado es un Estado dictatorial. Y si quieren ustedes y el dictador es yo que sé la persona más buena que ustedes puedan concebir. El Papa. El dictador, el Papa. Benedicto XVI. Bueno, pues sería un Estado paternalista. Es irrelevante, todo el mundo piensa que todos los problemas sociales se solucionan si al que está al frente del mando le quitamos y ponemos a otro. ¿A cuál otro? Al mío. Pues se equivoca radicalmente. Si ustedes quitan al Zapatero todo el mundo piensa ¡Joder! Desastre el Zapatero. Quitemos al Zapatero y pongamos a Rajoy. Da lo mismo quien esté. Si es que es una sociedad basada en vínculos hegemónicos, basada en el ordena y mando. El Estado dictatorial o el Estado paternalista es un Estado en el que impera el reglamento en el que impera el derecho administrativo que encarna precisamente los mandatos de aquel que gobierna frente al Estado de Derecho al margen ahora de la acotación de si es o no posible el profesor de ustedes convencido que es una utopía imposible Estado de Derecho en el que todos somos iguales ante la ley entendida en su sentido material. Veremos más adelante qué diferencias más grandes hay ante la ley en sentido material que es la que impera en el Estado de Derecho o debe de imperar y la ley en sentido formal que incorpora simples mandatos administrativos. La ley en sentido material es una ley abstracta aplicable a todos por igual como por ejemplo no matar, no robar, cumplir los contratos esas son leyes en sentido material. Mientras que los mandatos o reglamentos que instrumentan la sociedad basada en vínculos hegemónicos mandan a hacer cosas concretas en circunstancias específicas que usted gana 50.000 euros va a pagar estos impuestos que gana 100.000 estos que gana 4.000 estos las recetas de los productos farmacéuticos tienen que ser así o asado y hay un reglamento de la Unión Europea o de Madrid que dice cómo tienen que ser los puentes ordenando cosas concretas mandatos con independencia de que se les llame leyes no son leyes en sentido material. El punto número quinto hace referencia al concepto de libertad. En la sociedad basada en vínculos contractuales la definición de libertad es muy sencilla la libertad es la ausencia de coacción es decir la ausencia de violencia física o amenaza de violencia física en el momento en que haya ausencia de coacción cada uno puede orientar su vida como desee como es lógico dentro de sus circunstancias si a mí no me violentan yo puedo orientar mi vida como desee pero lo que no puedo hacer es oiga yo quiero tener un Rolls Royce y quiero tener un yate y quiero viajar a la luna y quiero tener mi mujer que sea mis mundo etcétera y entonces estoy frustrado y coaccionado por las circunstancias porque mi mujer es gorda y fea porque no tengo coche porque no puedo ir a la luna y porque gano una mierda estoy coaccionado no usted no está coaccionado nada más que en su confusa y enfermiza mente nadie le coacciona desde fuera que es vuelvo a insistir el punto esencial la libertad en una sociedad basada en vínculos contractuales consiste precisamente en la ausencia de coacción y esto permite que cada uno dentro de sus circunstancias vitales pueda desarrollar su vida como desee mientras que fíjense ustedes de qué manera más tortuosa sutil engañosa pérfida y prostituida se redefine el concepto de libertad en la sociedad basada en vínculos hegemónicos en la sociedad basada en la coacción la libertad deja de entenderse como ausencia de coacción y pasa a redefinirse o entenderse bien de manera explícita o implícita o tácita de la siguiente manera se considera que la libertad es el poder hacer yo soy libre si puedo hacer algo y además en concreto el poder hacer del dictador del que manda y me da lo mismo que sea un dictador unipersonal o que sea la dictadura de las mayorías en un sistema llamado democrático queremos libertad en una sociedad en vínculos hegemónicos significa queremos poder hacer lo que nos dé la gana y si hace falta utilizar la violencia da lo mismo porque si no no soy libre yo no soy libre porque no tengo una casa suficientemente digna entonces está justificado que te quite a ti recursos para conseguir esa casa utilizando la violencia fíjense un poder hacer y verán ustedes como esto pervade se incorpora se filtra en la sociedad sin darnos cuenta nos corrompe dejamos de apreciar la libertad como ausencia de coacción y empezamos a adorar como si fuera un ídolo a la libertad como el poder hacer lo que queramos en cada circunstancia ya no es la existencia de violencia física o amenaza de violencia física el punto esencial que nos permite apreciar si hay libertad o no sino que libre es el que puede hacer muchas cosas y yo no soy libre si no puedo tener el coche que me dé la gana anda hay coche más bonito porque no tengo yo el coche por su vuelta de soto bueno pues lo voy a coger venga me doy un golpe hago un puente y me lo llevo eso es un tío libre joder que hace lo que da la gana y esta chica tan guapa pues resulta que no me hace caso pues cojo una pistola y la violo que se ha creído pero donde se ha visto que no yo no puedo hacer lo que me dé la gana yo quiero ser libre no 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 se rían ustedes soy libre libre todo el mundo claro y además como estamos tentados continuamente a endiosarnos y a poder hacer lo que queramos fíjense ustedes de que manera la tab perversa se redefine prostituyendo el concepto de libertad en una sociedad basada en vínculos hegemónicos pasa a entenderse la libertad como el poder hacer en cada momento lo que uno quiera en concreto el que manda claro por eso es tan vital para yo poder hacer lo que yo quiera tiene que mandar el mío y por eso las elecciones están vital y salimos todos a la calle a pelearnos para que ganen los míos como si fuera un partido de fútbol ganen los míos porque entonces yo podré hacer mejor lo que yo quiera y se olvida el concepto tradicional y verdadero de libertad sobre el que pivota la sociedad basada en vínculos contractuales que es el de ausencia de coacción por último aunque sea de manera muy burda hemos puesto digamos dos casos extremos oponiéndolos para que efectos didácticos entendamos lo que estamos hablando la sociedad basada en vínculos contractuales en última instancia es la que ha dado impulso a la civilización occidental con enormes diferencias de unas épocas históricas a otras a trancas y barrancas pero de alguna forma la civilización occidental continuamente amenazada en múltiples circunstancias y en un grado muy elevado incluso hoy en día por la corrupción procedente del mundo de los vínculos hegemónicos pero si algo queda de libertad verdadera en occidente se basa en el contrato en la libertad entendida como ausencia de coacción en procurar que el estado sea de derecho aunque tal cosa sea imposible y frente a esto que tenemos pues tenemos las sociedades del mundo antiguo tenemos los antiguos imperios ya en los orígenes históricos Mesopotamia Egipto ustedes creen que una sociedad basada en vínculos contractuales iban a construir las pirámides pero ni siquiera en Atenas que parece que fue el comienzo de la libertad en el mundo occidental también había casi vergüenza por ejemplo Pericles con gran esfuerzo entre todas las ciudades hacen un fondo común para defenderse de los persas y cuando llega la hora de la verdad los persas no atacan y el fondo sobra creen ustedes que este politicastro como todos los de hoy devolvió el dinero a las ciudades que contribuyeron a él se lo quedó para hacer que el Partenón toma ya con una estatua de oro de oro fundido de los que había siempre que vean ustedes un magnífico monumento de la antigüedad me da lo mismo que sea el Partenón o lo que queda o las ruinas de las pirámides de Egipto son siempre manifestaciones de la violencia de la hegemonía del que manda y hechas con sangre sudor y lágrimas de los esclavos en ese sentido no debe ser motivo de orgullo para la humanidad sino al revés deberíamos de visitarlas como se visitan los campos de concentración de Auschwitz con el corazón encogido y pensando en el enorme sufrimiento muerte y sacrificio que supusieron esas construcciones pero la historia la escriben los vencedores pasan los libros de texto y los pobres alumnos en una educación monopolizada por el Estado se les lava el cerebro y todo el mundo va muy contento a las pirámides de Egipto y además que listos serán estos egipcios que admirables los faraones que grande Napoleón eso sí se va uno al Valle de los Caídos que sinvergüenza Franco cuando al fin acabó Franco en comparación con Napoleón Hitler Stalin o los faraones de Egipto pues era un aprendiz muy bien las dictaduras nazis las dictaduras marxistas las dictaduras de las socialdemocracias todas ellas encarnan vínculos hegemónicos y qué pasa con la sociedad en la que nosotros vivimos qué pasa con la sociedad en la que nos desenvolvemos pues bien no es ni puramente una sociedad basada en vínculos contractuales ni es una dictadura nazi los casos reales que podamos observar se encuentran a mitad de camino con diferencias de grado más orientadas hacia un extremo que hacia otro dependiendo además según las circunstancias históricas hacia dónde nos orientamos pero el análisis que hemos presentado hoy nos es muy ilustrativo para poder interpretar mejor lo que pasa a nuestro alrededor sobre todo cómo evoluciona el mundo que nos rodea a estas alturas del siglo XXI muy bien pues esto es lo que quería comentar con lo que hemos visto en el tema 13 y ahora vamos a pasar al tema 14 vamos a empezar a hablar del cálculo económico miren el cálculo económico es como si dijéramos el meollo en torno al cual Mises construye su teoría de la cooperación social cálculo procede del latín tome nota calx calcis con lo que con esta palabra se denominaban las bolitas de cal que se utilizaban en los ábacos ¿saben ustedes lo que es un ábaco? pues es una pieza de madera que tiene unas cuerdas o unos alambres y luego cada uno de ellos tiene metido pues diez o veinte ruedas que están perforadas como las cuentas de un collar eran de cal entonces así contaban los romanos no tenían calculadoras entonces tenían unidades decenas centenas venga ¿cuántos? venga tres una, dos, tres bolitas a la derecha o trece pues ponían una bolita de diez y tres una de decenas y tres así contaban y al final decían pues muy sencillo trescientos veinticuatro y además lo hacían muy rápidamente incluso en algunos lugares todavía en el mundo y siguen utilizando los abacos con bolitas de cal cal culo calcular ¿cómo es posible? y esta es la gran pregunta que tiene que responder el análisis del cálculo económico ¿cómo es posible que si toda acción o intercambio en la sociedad es resultado como hemos visto de valoraciones subjetivas y comparaciones subjetivas que no se pueden medir ¿cómo es posible que en el mercado continuamente cada día cada momento en este mismo instante sin embargo los seres humanos los agentes económicos continuamente estén efectuando cálculos numéricos para efectuar y orientar sus acciones ya dijimos ya dijimos en su día que el valor era la apreciación psíquica más o menos intensa que el actor de al fin y que esa apreciación es una intensidad psíquica no medible que a mí me puede gustar más Laura que Beatriz me puede gustar mucho más algo más por el estilo igual o menos pero lo que no puedo hacer es medirlo las intensidades el mundo interior de intensidades psíquicas es decir de aprecios y de aversiones no se puede medir de una manera objetiva desde fuera con una vara de medida es un mundo en el que solo se puede efectuar comparaciones es decir ordenar por eso se dice que es un mundo ordinal que me gusta mucho más la alternativa A a la B o me gusta bastante más o más sí pero dígame cuánto 1,12 o 1,13 pues mira no sé me gusta mucho más o algo más o hoy me gusta por el estilo o estoy indeciso me gusta menos o mucho menos es que lo odio pero el mundo interior de las valoraciones subjetivas que es el que impulsa en última instancia todas las acciones humanas es un mundo psíquico de intensidades psíquicas no medibles que solo permite efectuar comparaciones o poner en orden en una escala valorativa nuestras valoraciones por eso se dice que es un mundo ordinal y toda la economía se basa en este mundo de las valoraciones subjetivas que no permite efectuar mediciones y sin embargo continuamente observamos números y cálculos económicos en el mundo que nos rodea y vamos a pedir trabajo y aquí cuánto se gana pues aquí son 1.625 euros toma nota y en este momento está a lo mejor cerrando la bolsa yo que sé de Frankfurt o dentro de dos horas cierra la de Nueva York y vamos todos a la bolsa y vemos las cotizaciones en dólares las acciones a cuánto han cerrado en los índices y estudiamos los balances con números y vamos a una tienda y vemos que cada producto al corte inglés tiene unos precios números 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 y los números son cardinales permiten sumas restas multiplicaciones divisiones ¿cómo es posible pasar del mundo interior subjetivo de las valoraciones no medibles al mundo exterior de los cómputos y cálculos numéricos? pues básicamente como consecuencia de dos instituciones y recuerden que definimos en su momento las instituciones como todos esquemas todo esquema pautado de comportamiento de tipo habitual decíamos que las instituciones surgen además de manera evolutiva no hay ninguna garantía de que surjan las instituciones puede ser que las instituciones se desarrollen y que luego desaparezcan o que el propio ser humano en un actuar suicida las destruya estamos hablando del lenguaje estamos hablando de la familia hay dos instituciones que son históricamente contingentes que hasta ahora han surgido pero que no hay ninguna garantía de que continúen existiendo de hecho gran parte de la humanidad se ha empeñado en el siglo pasado en destruir estas dos instituciones las instituciones vitales que hacen posible la conexión del mundo interior nuestro subjetivo ordinal hacia el mundo exterior de los cómputos son por un lado el dinero y por otro lado los intercambios voluntarios no tengo más remedio que por lo menos presentar al dinero definimos el dinero como todo medio de intercambio común y generalmente aceptado esa es la definición de dinero todo medio de intercambio común y generalmente aceptado y el dinero es una institución social veremos en su momento que es la institución social por excelencia habrá una clase después de navidades donde se repartirá dinero el helicóptero me traeré mi masa monetaria y repartiremos dinero no para que se lo queden ustedes luego lo recuperaremos cerraremos bien las puertas veremos como el dinero surge de forma evolutiva y la segunda institución que hace posible el puente que conecta el mundo interior con el mundo exterior son los intercambios voluntarios si hay un intercambio voluntario y existe el dinero entonces veremos como en muchas ocasiones se plasman relaciones históricas de intercambio en unidades monetarias lo que vamos a denominar precios de mercado el precio de mercado es toda relación histórica de intercambio en unidades monetarias y cuando surge el precio entonces el precio tiene una plasmación numérica que hace posible la estimación vía cómputos de lo que pensamos que va a suceder en el futuro o de lo que creemos que acaeció en el pasado luego las dos instituciones que hacen posible el cálculo económico entendido como el puente que conecta el mundo interior de las valoraciones subjetivas con el mundo exterior de los cómputos son por un lado el dinero y por otro lado el intercambio voluntario si no existe dinero o se prohíben los intercambios voluntarios el puente se destruye y se hace imposible el cálculo económico se impiden se impiden los intercambios voluntarios o ambas cosas a la vez el puente que conecta el mundo de nuestras voluciones subjetivas con el mundo exterior se destruye y con él el cálculo económico ese es precisamente muy resumido el teorema de la imposibilidad del socialismo que vamos a ver ¿por qué fracasa el socialismo? en términos de ciencia en términos científicos el socialismo es una imposibilidad porque imposibilita el cálculo económico socialismo tradicional socialismo real se entendía como aquel sistema de organización social en el que todos los bienes de capital y factores de producción son de propiedad pública está prohibido por definición intercambiar máquinas instalaciones fábricas no hay bolsa de valores luego no hay intercambios no se plasman precios monetarios para esos bienes y por tanto es imposible que los seres humanos calculen el valor que tienen las distintas alternativas que se les abren actúan completamente a ciegas tal sistema social es un sistema imposible es un sistema condenado a desmoronarse hombre nos hemos adelantado vamos a verlo con todo detalle de hecho retomaremos socialismo calculo económico y función empresarial esto ya no les toca a los alumnos de comunicación audiovisual porque lo veremos en el siguiente semestre aunque yo creo que va a haber bastantes alumnos que van a hacer pellas y van a continuar el siguiente semestre están todos invitados pero bueno si hay alguien que no quiere hacer pellas y quiere tener buenos argumentos para guiones cinematográficos como por ejemplo quien ha visto la película Guantanamera no han visto ustedes Guantanamera levanten la mano los que han visto Guantanamera ustedes las gafas y este señor y los demás quieren ustedes hacer algo en el cine y no han visto Guantanamera a ver para todos los de ciencias audiovisuales háganse con el DVD o lo piratean y me lo ven esta noche es una película además una película subvencionada una película sobre Cuba la Cuba profunda les resumo hay un fallecimiento y entonces la funeraria tiene que llevar desde Santiago de Cuba a la Habana el féretro pero como se ha destruido el puente que conecta el mundo interior con el mundo exterior ya verán ustedes las vicisitudes bueno al final que en tierra no tiene nada que ver con el que se había muerto pero no les voy a contar la película por cierto es una película que me regalaron mis alumnos de acuerdo lo que pasa es que debe haber pasado ya bastantes años ¿cuántos años debe tener esa película? 15 o 20 lo menos yo no la conocía terminé de explicar esta clase y al día siguiente miran mis alumnos mire profesor vea esta película que se acaba de estrenar se llama Guantanamera y es una de las mayores satisfacciones que he tenido mi película parece maravillosa véanla ustedes pero hombre menudo guionistas de cine lo digo porque ahora ya me he identificado como me he leído todos sus trabajos sobre el fin último en la vida estoy yo por apuntarme en ciencias audiovisuales y lo mío es el cine bueno bien fíjense cómo fluyen los conocimientos hemos hablado intercambios dos tipos intrapersonal e interpersonal los intercambios interpersonales voluntarios o coactivos y hemos hecho una explicación sobre los diferentes tipos de sociedad a los que dan lugar y ahora nos centramos en los intercambios interpersonales voluntarios y se plantea el problema del cálculo económico que de alguna forma hemos enunciado con nuestro esquema del puente pero para entender más a fondo cómo es posible el cálculo económico tenemos que hacer una tercera clasificación y es que los intercambios voluntarios pueden ser de dos tipos los llamados intercambios directos intercambios directos son aquellos en los que los bienes y servicios se trocan directamente unos por otros sin que intervenga para nada dinero repito el intercambio directo es aquel que se efectúa sin la intervención de dinero se cambia un bien o un servicio por otro directamente al cambio directo también se le llama trueque direct exchange is also called barter in spanish trueque y de paso ustedes ya se enteran que en inglés ¿cómo se dice trueque? barter b-a-r-t-r barter those exchanges in which no money is used ¿eh? no se interesa utiliza para nada dinero y todos nosotros pues el que más o el que menos hemos intervenido en trueques vamos yo me acuerdo de pequeño iba al colegio en el autobús y nos aburríamos y coleccionábamos cromos ¿quién ha coleccionado cromos? o es que ya nadie colecciona cromos bueno eso ya parece que hay aquí unanimidad de cromos bueno pues en mi época los cromos eran de lo más variado ¿no? estaba uno deseoso que salieran los cromos nuevos iba uno corriendo a comprar los cromos jugadores de fútbol a ver ¿cromos de jugadores de fútbol? vale bien eh actores y actrices de películas eso ya menos bueno no sé ¿qué pasa? solo hay cromos de jugadores de fútbol bueno entonces uno las empresas que hacían los cromos eran muy listas y emitían pues gran abundancia de cromos pues yo que sé pues de algunos jugadores y de otros no y eran muy escasos ¿no? y entonces uno iba en sus ratos libres con un tocho así de los cromos que tenía duplicados y se lo enseñaba al otro decía lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo no lo tengo entonces ya hay una posibilidad de hacer un trueque ahora enséame los tuyos lo tengo lo tengo hasta que encontrábamos que algo que nos faltaba e intercambiábamos un cromo por otro intercambiar cromos es un cambio directo o trueque vale hay otros muchos cambios directos o trueque por ejemplo compartimos piso y oye me lavas hoy los platos que yo mañana iré a la compra por ti entonces se hace una negociación y se cierra el trato eventualmente trueque no se ha utilizado dinero y pueden ustedes imaginar otros muchos trueques frente al cambio directo o trueque tenemos que presentar ahora al cambio indirecto ¿cuál es el cambio indirecto? es aquel en el que los bienes y servicios se cambian utilizando dinero es decir este medio de intercambio común y generalmente aceptado que acabamos de explicar aquí ya es diferente aquí yo doy un bien un servicio a cambio de dinero y con ese dinero compro lo que yo quiero por eso es indirecto no consigo directamente en el cambio ya lo que quiero sino que siempre pido dinero y luego con el dinero adquiero lo que quiero ven ustedes que es indirecto por ejemplo vendo un kilo de mantequilla por 20 euros o compro por 20 euros entrego dinero entonces en el momento en que aparece el dinero el cambio ya es indirecto más adelante veremos que el trueque tiene un problema esencial que es el que he descrito antes ilustrándolo con el ejemplo de los cromos que para que se cierre el trato la otra parte tiene que tener el cromo que yo necesito o del que carezco pero además yo tengo que tener repetido el cromo que ella necesita o del que carece es lo que se llama la doble coincidencia de necesidades en el trueque tiene que darse para que se cierre la doble coincidencia de necesidades y si no no se cierra y entonces el problema de la doble coincidencia de necesidades es un obstáculo insalvable para el trueque las sociedades que se basan nada más en el trueque son sociedades muy subdesarrolladas porque el ámbito de los cambios es reducidísimo fíjense ustedes solamente para que ustedes piensen profesor de economía si tuviera que ser con trueque pues yo les daría a ustedes clases de economía en principio ustedes están aquí luego están interesados en las clases pero que es lo que yo necesito pues tengo que comprarme unos zapatos ¿hay algún zapatero en clase? no pues me tengo que comprar un traje ¿hay alguien que haga trajes? no pues tengo que comer ¿alguien tiene algún restaurante o tiene tiendas para dar alimentos? no pues señores se quedan ustedes aquí solos porque yo me voy a buscar a alguien que necesite clases de economía y que de paso tenga lo que yo necesito de hecho si ustedes me dicen los servicios que proporcionan seguro que no necesito ninguno de ellos y sin embargo ¿cómo podemos estar aquí? precisamente porque el problema de la doble de coincidencia de necesidades que plantea el trueque se soluciona con el dinero ya me es irrelevante lo que ustedes puedan proporcionar porque si me dan dinero ya con dinero yo puedo adquirir en el mercado lo que quiera el dinero hace posible multiplicar exponencialmente el número de intercambios los intercambios sin dinero quedan reducidos a una infinitésima fracción y reducen por tanto el ámbito de lo social o del intercambio a la mínima expresión sociedades retrasadas en las que casi todo es autoconsumo cuando surge el dinero se multiplica casi hasta el infinito las posibilidades de intercambio las posibilidades de interacciones humanas y surge la civilización moderna y digo que el dinero es la institución social por excelencia porque es precisamente en ese proceso social de multiplicación exponencial de los intercambios es decir de las interacciones humanas donde como tengo que entenderme con el otro en la feria lo que eran dialectos regionales o de un valle confluyen y se va formando volútilamente en un lenguaje como el castellano gracias al dinero que permite los intercambios surgimiento de ferias y la necesidad de entenderme con el otro y como tengo que entenderme con el otro y cerrar un trato que va a misa surge el contrato y el derecho gracias al dinero y como en muchos ámbitos tengo que formarme un comportamiento pautado de honestidad honradez etcétera se depura la moral gracias al dinero si el dinero desaparece no serían ustedes señoritas que es así como lo estoy indicando y además me distraen si el dinero desaparece volvemos a la época de Mad Max se reducen a una infinitesimal fracción las interacciones humanas y las posibilidades de interacción que ahora estamos disfrutando volvemos a la época de las cavernas olvidamos la moral olvidamos el derecho desaparece el castellano se produce una regresión eso también ha sido estudiado histórica y antropológicamente la sociedad es una complejísima red de interacciones que son relaciones de intercambio el dinero lo que permite es potenciar esos intercambios hasta niveles cuantiativos y cualitativos ni siquiera imaginables y es en ese proceso de potenciación de los intercambios como se depuran y se forman el resto de las instituciones lingüísticas jurídicas y morales por eso queridos alumnos el dinero es la institución social por excelencia la más importante pero vamos a dar un paso más todo intercambio voluntario esta es una ley esencial de la economía y es tan importante que la vamos a repetir hasta la saciedad todo intercambio voluntario es resultado de una desigualdad de valoraciones subjetivas y además de una desigualdad en sentido contrario repito todo intercambio voluntario surge de una desigualdad de valoraciones subjetivas cada parte ha de valorar subjetivamente más aquello de lo que carece y espera recibir que lo que tiene y piensa dar y si no se da esta desigualdad de valoraciones subjetivas el cambio no se cierra el cambio voluntario no se efectúa repito todo intercambio voluntario implica siempre una desigualdad de valoraciones subjetivas sin sentido contrario en cada una de las partes porque cada parte que va potencialmente participar en el intercambio ha de valorar más lo que tiene la otra y ella no tiene que lo que tiene y piensa dar a cambio y si no se da esa desigualdad no se cierra ningún cambio a priori siempre todos los cambios se efectúan y se plantean porque cada parte piensa que sale ganando del intercambio si no salen ganando del intercambio los cambios voluntarios no se cierran una pareja se casa porque cada cónyuge piensa que sale ganando que lo que va a obtener en forma de estabilidad de cariño etcétera de la otra parte vale mucho más para él o para ella que lo que va a dar si no no se cierra el intercambio voluntario es importante que les quede bien grabado porque ha habido legión de filósofos que han errado en este ámbito por ejemplo de Aristóteles y con Aristóteles llegamos hasta Tomás de Aquino y hasta hoy incluso que piensa que cuando hay un intercambio es que hay una igualdad que cuando se cambian dos cosas es que son iguales que hay un denominador común no nada más lejos de la realidad allí donde hay igualdad de fuerzas no hay movimiento si la fuerza hacia este lado es igual que esta no se mueve nada no hay cambio el cambio siempre implica desigualdad cada parte en un intercambio voluntario ha de valorar desigualmente valorar más aquello de lo que carece y espera recibir que lo que tiene y va a dar a cambio y si no el cambio no se cierra y además como resultado de todo intercambio voluntario ambas partes tienen que estar concebidas las dos de que salen ganando si no no se cierra el cambio bueno pues ahora en este momento va a producirse un efecto maravilloso porque vamos a ver hemos estudiado dos leyes ¿se acuerdan la ley de la utilidad marginal? ¿qué decía la ley de la utilidad marginal? que cada uno de nosotros valoramos las unidades de medio relevante y perfectamente intercambiables a nuestro alcance en función del valor que tiene la última en la escala valorativa ¿y cuál era la conclusión de la ley de la utilidad marginal? que conforme más unidades tenemos a nuestra disposición la utilidad marginal es más baja es decreciente ya la hemos recordado la dejamos aquí aparcada y ahora recordemos la segunda ley que vimos la ley de la división mal llamada del trabajo del conocimiento o la ley de la asociación de Ricardo la ley de la especialización que los seres humanos salimos ganando nos damos cuenta si nos especializamos en un ámbito concreto e intercambiamos nuestros productos con los demás ¿qué pasa si todos nosotros imaginemos una sociedad como esta cada uno de nosotros se especializa en una línea de producción concreta y distinta de los demás y solo hace eso usted camisas y solo hace camisas usted zapatos y solo hace zapatos usted libros solo hace libros y así sucesivamente y todas son distintas ¿qué pasa? pregunto ¿valorará ella mucho las 100 camisas que produce a la semana? no de acuerdo con la ley de utilidad marginal solo tiene camisas solo tiene camisas y la última que no vale nada es la que tiene valor de todas y cada una ella solo hace camisas y no valora en nada las camisas que tiene pero ojo carece de zapatos alimentos etcétera no tiene nada ¿cuál será la utilidad marginal que para ella tengan los zapatos los alimentos? ¿son los otros que necesita? mucha o poca altísima fíjense pues para ella lo que tiene no vale nada y aquello de lo que carece vale muchísimo y este señor Mark Schilling que hace zapatos ¿cómo valorará los zapatos? si es que tiene 500 pares de zapatos como en Belda Marcos mucho o poco lo propio no lo valora en nada porque se ha especializado en eso y aquello de lo que carece en mucho y usted igual y así sucesivamente fusionemos ambas leyes la ley de la especialización que cada uno se especializa en aquello de lo que tiene ventaja comparativa relativa con la ley de la utilidad marginal en una sociedad efectos ilustrativos nuestra clase si cada uno de nosotros se especializa en un ámbito concreto y si todos los demás y tenemos muchos bienes de ese ámbito pero carecemos de los demás introduciendo la ley de la utilidad marginal yo les pregunto si se da esas circunstancias ¿qué fuerza tremenda surgirá de manera espontánea en esta sociedad? ¿qué es lo que haremos inmediatamente? ¿en pos de qué nos movilizaremos? ¿en pos del ¿de qué? del cambio si cada uno se especializa en un ámbito concreto no vale nada lo que tiene y valora muchísimo lo ajeno y nos pasa a todos la fuerza tremenda inmediatamente lo que surgirán son intercambios usted en contacto con este con este con este cada uno debe cambiar inmediatamente esto en una décima de segundo nos vamos todos a cambiar porque lo que tenemos no vale nada y lo ajeno mucho y viceversa y eso es la sociedad queridos alumnos una complejísima red de intercambios vamos a suponer por ejemplo en primer lugar un caso de cambio directo o trueque tenemos dos señores A y B A es productor de mantequilla esta señorita se llamaba Sara Rosa Rosa productora de mantequilla tiene tantos kilos de mantequilla que el enésimo kilo de mantequilla digamos el número 200 que tiene en la nevera vale esto significa menos una simple comparación subjetiva que la primera camisa o la primer jersey que no tiene y del que carece fíjense ustedes valoraciones subjetivas que solo permiten comparaciones interpersonales es decir mundo ordinal pero en frente tiene a Mark que es fabricante de camisas lo tiene al lado y Mark tiene muchas camisas de manera que la última camisa vale menos que carece de mantequilla y resulta que Mark es un comilón lo sé yo porque el otro día le invité a cenar y me costó la hijuela y él lo que quiere es mantequilla para untar mañana unas buenas tostadas y desayunar ¿no Mark? bueno entonces desde luego que la última camisa no la valora en nada es obvio ley de utilidad marginal se especializa en hacer camisas pero la mantequilla es que se le derrite el estómago pensando en la mantequilla vale mucho menos que el primer kilo de mantequilla del que carece bueno pues si se da esta circunstancia si está Rosa aquí haciendo mantequilla que no valora en nada y necesita camisas y está al lado Mark que hace camisas que no valora en nada y necesita mantequilla es claro que a poquísimo de ingenio empresarial que tengan no me distraiga caballero uno al lado del otro inmediatamente se van a dar cuenta se les enciende la bombilla empresarial la pongo aquí para que ustedes no se les olviden además es una bombilla incandescente de las que le joroba al ministro de industria se enciende la bombilla anda salimos ganando si efectuamos un cambio yo te doy un kilo de mantequilla a cambio de una camisa ¿hay desigualdad de valoraciones subjetivas que era la condición necesaria en sentido contrario? sí ¿salen ambas partes ganando? también porque Rosa valora muchísimo la mantequilla perdón valora muchísimo la camisa y Mark valora muchísimo la mantequilla se efectúa un intercambio y como consecuencia de ese intercambio ambos salen ganando y como es un intercambio sin dinero es un intercambio de esos que hemos llamado directo o troeque pero ahora vamos a poner un ejemplo de intercambio indirecto que son los más relevantes en las economías modernas y que son los que permiten el cálculo económico vamos a suponer que hay un trabajador parado usted no está parado pero vamos a suponer que está parado ¿cómo se llama? Javier está parado ya hace seis meses y que se levanta por las mañanas se va al puesto y se compra el periódico pasea por el retiro saca al perro mira el reloj y se hacen interminables las horas ¿qué hago? ¿qué hago por la tarde? esto no se termina nunca menudo rollo y sin embargo tiene que pagar cuentas y le llegan facturas entonces la enésima aunque es un poco baguete Javier confiéselo usted la enésima hora de ocio una cosa es ser vago y otra cosa es no hacer nada en todo el día y un día tras otro y cuando ya lleva uno ya un mes que está harto la hora marginal última de ocio para él prácticamente no vale nada está deseando oye no tienes nada que hacer que encargarme para él vale menos que los primeros 20 euros de los que carece y necesita para pagar sus cuentas y supongamos que enfrente tenemos un empresario lo he puesto entre comillas porque cuando ahora me refiero al empresario no me refiero al empresario en términos de función empresarial pura sino como tipo ideal histórico ya explicaremos esto lo que es que tiene un proyecto empresarial y que necesita el empresario tiene bastante capital a su disposición y entonces los últimos 20 euros para él tienen un valor pero relativamente nimio pero así que necesita urgentemente una hora de trabajador entonces para él vale mucho menos 20 euros que los servicios prestados por ese trabajador especializado que concretamente es Javier si uno y otro se dan cuenta de esta desigualdad de valoraciones subjetivas en sentido contrario es decir de que salen ganando si hicieran un trato se les enciende la bombilla descubren la oportunidad de ganancia y la oportunidad de ganancia tiende a descubrirse porque actúa como un imán tremendo hacia el intercambio esa fusión de la ley de la utilidad marginal con la ley de la especialización como hemos visto inmediatamente cerrarán un cambio en el sentido de que yo te contrataré la hora de trabajo por 20 euros y salen ganando el parado recibe 20 euros y deja de estarlo y el empresario recibe prestación de servicios laborales durante una hora y como se ha utilizado dinero es un cambio indirecto y aquí sí que hay una diferencia esencial porque el cambio indirecto se plasma en lo que se llama una relación histórica de intercambio es decir un precio de mercado concretamente 20 euros la hora llamamos precio de mercado a toda relación histórica de intercambio en unidades monetarias relación de intercambio en unidades monetarias y aquí ya se ha producido la maravilla queridos alumnos la maravilla es que siendo partiendo todo de valoraciones subjetivas que no se pueden medir al final ha quedado plasmado en una cifra en un cómputo numérico 20 euros y esto sí que es un hecho histórico observable en determinado lugar en determinado momento histórico el precio de la hora de trabajo fue 20 euros y esto sí que puede ser utilizado por múltiples otros empresarios en sus cómputos o cálculos numéricos bien sea hacia atrás retrospectivamente para ver si han ganado o perdido o bien sea hacia el futuro prospectivamente para estimar ayudándose de los precios monetarios que surgen en el mercado cuál es la alternativa que más les merece la pena el cálculo económico se hace posible porque hay dinero e intercambio voluntario se plasman en precios monetarios que tienen una plasmación numérica que ya permite ser objeto de cómputos dice Mises que los precios son como los copos de nieve son efímeros los copos de nieve caen en la tierra se derriten y desaparecen pues bien los precios son todo relaciones históricas de intercambio una vez que se cierra un trato con un precio eso es como el copo de nieve pasa a ser un hecho histórico lo que pasa es que esos hechos históricos sobre todo si son recientes ayudan enormemente a la acción de los empresarios como veremos en las próximas clases muchas gracias a todos por su paciencia quedamos emplazados para el próximo jueves